Tengan todos muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número... ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Somos el cinco! Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los animales... ¡Aguados! ¡Exacto! ¡No! ¡Potato! ¡Invertebrados, no aguados! ¡Sí! ¡Eso! ¡Cabal! ¡Eso! Eh... ¡Animales inverteaguados! ¡Ajá! Entonces, les vamos a hablar del primer animal invertebrado, el cual es... ¡La Beatriz! ¡Exacto! ¡Potato! ¡La lombriz! ¿Por qué la Beatriz? ¡Ah! ¡Ah, sí, sí! ¡La lombriz! ¡La lombriz! Es que... Es que la Beatriz es bien flaquita, ¿verdad? Igual que la lombriz... ¡Beatriz! ¡Te amo, flaquita hermosa! Profe, ¿por qué me puso con él, güey? Si ya sabe que no nos salen bien las exposiciones... ¡Ay! ¡La lombriz! ¡Potato! ¡Ya parale, güey! Entonces, vamos a hablar del animal número dos que tenemos aquí, y es... ¡La suegra! ¡Perdón, profe! ¡Potato! ¡Potato! ¡La culebra! Sí, digo, la culebra, sí, ajá, que son lo mismo Perdón, profe, perdón, ahora sí Entonces, la culebra es un animal invertebrado Ajá ¿Y? ¿Y? ¿Por lo tanto? ¿Por lo tanto? ¡Potato! Te sí lo demás, pues ¡Ah! ¡Sí, sí! ¿Y? ¿Por lo tanto? ¿Por lo tanto? ¡No tiene huesitos! ¡No, no, no, no! ¡No, pero el profe ya se me olvidó! ¡Ya se me olvidó lo que sigue! ¡Potato! Ahí lo tenés en el papel ¡Léelo! ¡Ah! ¡Sí, es verdad! ¡Y! ¡Por lo tanto! ¡Esta ha sido nuestra exposición! Si tiene preguntas ¡No las haga! ¡Gracias! ¡Potato! Ese es el final de la exposición ya ¡Ah! ¡Oh, my gosh! ¡Mire, profe! Ya vio qué rápido somos Acabamos de empezar Y ya terminaron Les voy a poner cinco de nota Porque la verdad su exposición fue una basura Pero por lo menos trajeron un cartel ¿Cuál cartel, profe? Este que está aquí no es de nosotros Es del grupo anterior que pasó Nosotros lo hicimos, ¿va? ¡Potato! ¡Cállate! Mejor decirle que sí es de nosotros ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, profe! ¡Sí es! ¡Sí es de nosotros! ¡Ah! Ok Si es suyo Léame el título ¡Potato, por favor! El título tiene que coincidir Con el tema que ustedes expusieron ¡Ah! Sí, hombre Ahorita, ahorita se lo leo, mire Dice La Cucaracha Asesina Ese no era el tema de nosotros, ¿va? ¿Eh? Profe Pónganos cero mejor Yo ya ¡Ay! Pónganos cero mejor Pónganos cero mejor